Rihanna revela que la maternidad lo convenció actual en el Super Bowl 2023. Rihanna, estrella invitada este año para el espectáculo del Medio Tiempo en partido final del Campeonato de la National Football League, NFL. Aseguró este jueves que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para aceptar participar en un escenario tan intimidante como este. Vea también, Super Bowl, cuál fue el primer artista en presentarse en el Medio Tiempo. Pero, fue precisamente la maternidad lo que le dio la certeza de que era capaz de enfrentar un escenario tan grande como el del evento deportivo, luego de siete años sin actuar. Rihanna también aseguró que era importante para ella mostrar en uno de los escenarios más importantes del mundo que una mujer negra de un país como Barbados podría llegar tan lejos. Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo, es importante que la gente vea que hay posibilidades y es un honor para mí ser parte del show este año, comentó. El Super Bowl LV Chick-Aid de la NFL enfrentará a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chefs el próximo domingo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, EE. UU. Además de la actuación principal de Rihanna en el descanso habrá otras antes de que comience el partido. Así, la actriz y cantante Cheryl Leigh Ralph interpretará a Lift Every Voice and Scene. Kenneth Bobby Fassettmans cantará America the Beautiful y finalmente el artista country Chris Stapleton se encargará de interpretar, como es costumbre, el himno nacional de Estados Unidos.